y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales se están preguntando cómo grabar pantalla en google meet sí he estado buscando esa función aquí dentro de lo que es pues esta aplicación en la web y no la he encontrado pero bueno siempre hay alternativas como lo que son programas grabadores de pantalla entre otras sexe sé que quizás ya estás pensando en dejar el vídeo pero no no lo dejes porque hay que grabar la pantalla de una manera muy sencilla y he encontrado la manera más sencilla sin la necesidad de descargar nada simplemente entrando a una página que es esta y esta página no hay que loguearse no hay que hacer nada simplemente grabar a la pantalla de nuestra reunión sin registrarnos sin nada complicado simplemente una vez entramos a esta página cargará y vamos a darle aquí rápidamente es como pueden ver darle a estar recording o sea a grabar a como empezar la grabación y como le digo simplemente entrando ya a la página simplemente no lleva a este aquí donde podemos ver y le damos a empezar la grabación y automáticamente le damos así le damos ahí vamos a darle a en este o sea próximo paso y aquí no está pidiendo o sea si queremos grabar vamos tenemos que darle a permitir porque si no nos grabaría nuestro micrófono y aquí no dice si queremos grabar micrófono y sistema de audio si solamente queremos grabar micrófono si solamente queremos grabar el sistema de audio etcétera etcétera yo les recomiendo dejarlo como está aquí arriba que mis crof micrófono más sistema de audio para que se grabe la voz de nosotros y la voz de lo que de los demás que están en la reunión y le vamos a dar a estar o sea empezar grabación aquí entonces seleccionamos o sea podemos ver que sí y aquí me dice que podemos darle a esto que dice no mostrar nuevamente le damos ahí y le vamos a ver vamos o sea garen le damos y aquí me está pidiendo que bueno que comparte el audio habilitó esta casilla y seleccionó aquí o sea seleccionó toda la pantalla les recomiendo seleccionar toda la pantalla no ventanas en específico ni pestañas pero bueno ustedes sabrán si quieren hacerlo o no toda su pantalla porque aquí podrían entonces mostrar pdf podrían grabar la pantalla de su escritorio si comparten un vídeo si comparten imágenes etcétera podrían compartir todo lo que hacen en su pantalla de su navegador o sea y también de su computador y bueno pues le recomiendo compartir toda su pantalla entonces le damos a compartir entonces aquí me dices que www.esto está compartiendo la pantalla y al mismo tiempo está grabando pueden ver que ya llevo 10 12 segundos y ya me podría dirigir a google meet y seguir en mi reunión aquí puedo ocultar esto para que no esté todo el tiempo ahí debajo y también puedo pedirle a los estudiantes o a los demás de la reunión que presenten pantalla o simplemente podría presentar pantalla pantalla yo toda mi pantalla seleccionó aquí le doy a compartir y ya estaría compartiendo pantalla y ya también estaría grabando sin hacer muchas cosas pueden ver que esto lo está haciendo por mí y bueno es una manera muy sencilla de hacerlo puedo minimizar abrir pdf etcétera etcétera déjenme abrir pues un pdf así cualquiera y bueno estaría grabando pantalla y hablando y explicando y haciendo lo que tenga que hacer en este caso y bueno ya estaría explicando y haciendo las cosas que quisiera y bueno eso se trata de grabar pantalla no de la reunión que están haciendo y esas cosas ahora vamos a dirigir no una vez ya hayamos grabado la pantalla o sea hayamos terminado la reunión aquí dejo de presentar me despido de mis estudiantes o tal vez de los demás profesores porque quizás también puede que yo sea un simplemente un estudiante grabando la pantalla aquí pues ya terminaría de grabar mi pantalla le doy a terminar y termino y aquí entonces pueden ver que se quede el vídeo entonces aquí me dices que pueden ver simplemente nosotros reproducir un w punto esto está compartiendo la pantalla de aunque presente y ya estaría compartiendo pantalla en este caso ya no hemos grabado la pantalla porque quizás también puede que yo sea un simplemente que aquí puedo editar y exportar el m4 en este caso ya una vez teniendo el vídeo grabado le dan a download o sea descargar aquí debajo y el vídeo se nos guardaría pueden ver que se ha guardado aquí y ya pueden buscarlo en descarga o simplemente arrastrarlo como hice yo al escritorio y vamos a reproducirlo ya teniéndolo aquí en el escritorio a ver que todo esté bien entonces aquí me dices que pueden ver www.estos pueden ver que tengo el vídeo y muy rápido muy sencillo sin la necesidad entonces de descargar nada una página pues que no hay que loguearse que simplemente hay que grabar que grabar y ya y ya es muy sencillo es muy sencillo estos pasos bueno espero que le haya gustado el vídeo y que cualquier duda lo puedan dejar ahí en la caja de comentarios y recuerden que esto fue el trascuar tutoriales que pueden suscribirse activar las notificaciones y dejar su buen like si más por ámbulo me despido y además le digo que si no quieren puedes grabar con esto hay muchos grabadores de pantalla que le permitirían hacer eso como son bandy cam también el mismo cantaje que utilizo para editar trae un grabador incorporado que también podemos utilizar y pues hay muchas alternativas pero ya sé que me despido hasta la próxima chao adiós